Chiqui Montero tiene un sinfín de anécdotas y desvaríos mentales. Podríamos recordar todos y cada uno de ellos aquí, incluido su salida a un mitin tal cual luchador de boxeo con una dudosa actitud que corría por sus venas. Pero ahora ha comenzado la campaña para el 23J, y en su primer mitin sale la tía y se luce. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez? Pues seguramente volvió a salir eufórica, creo que me entendéis, y si no Tito Bernie seguro que sabe de qué hablo. Y la tía en un lapso sopedorreta mental hizo esto. ¿Qué importa quién gobierne? ¿Qué importa quién toma el timón de los próximos cuatro años para España? Si lo toma el timón este de... de derogar este de... El que no tiene más programa, el Feijóo, que derogar todo lo que ha hecho este gobierno no con récord de creación de empleo, con el mejor combate contra la inflación, con una cifra de paro de las más bajas. En fin, no escuchemos más, porque me dan áuseas. Vaya trabada mental. ¿Por qué será? Ya sabemos que Chiqui es completamente inservible como ministra, nada más hay que ver cómo dejo Andalucía, y la tía van y la ponen de ministra de Hacienda. Pero esta no es la única anécdota del mitin, pues el PSOE ha lanzado en dos hermanas su pre-campaña de cara a las elecciones generales del 23 de julio, para lo que ha elegido como escenario un bastión electoral del PSOE desde el que, en enero de 2017, anunció que se presentaría a las primarias para recuperar la secretaría general del PSOE. Pedro Sánchez inició en dos hermanas su carrera para reconquistar el liderazgo nacional del PSOE del que había dimitido tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, que vino marcado por su oposición a que su grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno tras los comicios celebrados el 26 de junio de aquel año. La ubicación del mitin de este domingo ha cambiado respecto a lo que estaba anunciado inicialmente, y se celebrará finalmente en la caseta municipal del recinto ferial de dos hermanas, donde el PSOE espera congregar a un aforo de más de 3.000 personas. Según explicaron estas fuentes el pasado jueves, han decidido cambiar el lugar del mitin porque necesitan un espacio mayor que el previsto inicialmente, pues esperan una alta afluencia de público. Sin embargo, lo único cierto es que ha sido por el elevado calor, porque son unos pijos es la única realidad porque llenar no iban a llenar nada dado para llenarlo han necesitado fletar decenas de autobuses. O sea que en dos hermanas pasan del sanchismo. Y no me extraña pues está más que caducado.